Arrancamos el primer bloque del programa. ¿Qué tal Alejandro Anderson? Bienvenido una vez más. Para los que no lo conocen, es un médico neurólogo, presidente del Instituto de Neurología de Buenos Aires. Bienvenido. Gracias, gracias por la invitación. No, siempre es un placer, tenerte. Acá nos traes novedades acerca del cerebro de los hombres y de las mujeres. Bien, bueno, pero hoy vamos a hablar de jaqueca. Jaqueca, migraña. Migraña o emicraña. Las tres palabras significan lo mismo. Y es una frecuentísima causa para que una persona, bueno, básicamente sana, ¿verdad? Esté en la sala de espera del consultorio de neurología esperando que solucionen su problema. ¿Y cuál es su problema? El dolor de cabeza. Que a veces realmente se torna difícil de ser tolerado. Y además la gente se asusta. ¿Por qué? Porque si uno tiene un dolor de cabeza muy intenso, uno puede pensar que tiene alguna enfermedad peligrosa, aneurisma sobre las formaciones vasculares, tumores, etc. Siempre es lo que los pacientes te comentan. La realidad es que este cuadro es un tipo de dolor de cabeza donde el dolor se debe a que las arterias de nuestra cabeza se dilatan. Vos sabés que la jaqueca tiene una fuerte predisposición genética. Uno tiene una serie de circuitos que ante determinado desencadenante o gatillo liberan sustancias químicas. Y esas sustancias químicas hacen que por 15 a 30 minutos las arterias se achiquen. Ahí la mayoría de los pacientes no sienten nada. Pero hay un 15% que ven lucecitas o dejan de ver bien con un ojo o les falla el lenguaje o tienen un trastorno sensitivo. Tienen un síntoma neurológico. Y después a los 15 a 30 minutos las arterias se dilatan, desaparece el síntoma neurológico y empieza el dolor. Que muchas veces es la mitad de la cabeza. Por eso se llama hemicrania. Pero puede ser toda la cabeza, puede ser la frente, puede ser la parte posterior. Es un dolor en general pulsátil, late, porque tiene que ver con la dilatación de las arterias. Se acompaña de náuseas, a veces de vómitos. Molesta la luz, fotofobia. Molestan los ruidos, sonofobia. Y las personas muchas veces lo único que quieren es acostarse en una habitación oscura, no escuchar nada por un rato y despertarse mejor. Las crisis pueden durar de 2 a 72 horas. Y hay pacientes que tienen dolores de cabeza una vez cada 3 meses. Pero hay otros pacientes que tienen varias veces por semana. Hay un cuadro que se llama migraña crónica, que se define como 15 episodios por mes de por lo menos 4 horas de duración. Así que hay todo un abanico, ¿no? Desde el que tiene muy de tanto en tanto el dolor, al que lo tiene con mucha frecuencia. Y a todos nosotros, los neurólogos, tenemos que darles un diagnóstico. Que básicamente depende del examen físico, de una buena foto, de una buena resonancia magnética, con angiorresonancia, donde al paciente le decís, no, mire, usted no tiene una malformación vascular, no tiene un tumor, uno tiene una jaqueca migraña. Alejandro, pero a todos los pacientes que tienen jaquecas, ¿hay que estudiarlos con imágenes? Y en general sí, porque es la manera... Mirá, ¿cuál es el tema? Los pacientes muchas veces están con el dolor y lo toleran hasta que un día el dolor es tan importante que los asusta y vienen a la consulta. Cuando uno los estudia, es como que uno le pone un punto final a la duda y además les ahorras complicaciones. Imagínate que ese paciente está de vacaciones, o en un lugar fácil o en un lugar inaccesible a la medicina. Entonces yo siempre les digo a los pacientes un poco en serio, un poco de problema, digo, imagínense que usted está de vacaciones, no sé, en Tanganyika. Salir corriendo, buscar a un neurólogo, hacerse un estudio, todo eso es muy complicado. Cambio, si uno ya se hizo la resonancia magnética y sabe que no tiene ninguna malformación vascular y que simplemente es una jaqueca, bueno, el dolor podrá ser intenso, pero ya sabés que no tenés nada peligroso y lo tomás de otra manera. ¿Qué hacemos básicamente con los pacientes jaquecosos, los neurólogos? Hay pacientes que tienen las crisis de forma esporádica y que hay que dar un tratamiento para el momento. Pero hay pacientes que tienen por lo menos dos crisis por semana. Entonces para no estar corriendo siempre atrás del dolor, tenemos muchas opciones de tratamiento preventivos. O sea, hay remedios que vos tomás habitualmente y te baja la frecuencia, la intensidad y la duración del dolor de cabeza. Y como detalle, acá también hay diferencias entre el hombre y la mujer. La mujer tiene cuatro veces por lo menos más, o sea, cuatro veces más, 400% más de jaqueca o migraña que el hombre. O sea, la sufren más las mujeres. Absolutamente. Y en la crisis aguda, uno está acostumbrado a escuchar que se toma un ibupirac migra, por ejemplo. El migra entonces que tiene recontamina y lo mejora. ¿Esto está bien? ¿El paciente lo tiene que manejar? Mira, los antijaquecosos clásicos, casi todos tienen en la fórmula un miligramo de ergotamina, que es un alcaloide, que si bien es bueno porque achica las arterias y saca el dolor de cabeza, porque el dolor es porque están muy dilatadas, y el problema es que puede crear adicción o dependencia. ¿Y después aparece una cefalea que se llama por rebote? Claro, imagínate que vos tomás 15 antijaquecosos clásicos, 20 o 60 por mes. Entonces, ¿qué pasa? Vos tenés dos o tres días que estás bien, no te duele la cabeza. Pero por abstinencia, porque ya a uno no le está circulando ergotamina en la sangre, las arterias se dilatan y se desencadena la crisis. Por eso es que en América del Norte y en Europa ya prácticamente no se venden antijaquecosos de este tipo. Que tienen ergotamina, que son bastante conocidos. Se vende un producto distinto que no crea adicción, que son los triptanes, que hay muchos tipos diferentes de triptanes. Pero, de todos modos, la idea es tratar de saltar al tratamiento preventivo cuando podés, para no estar corriendo atrás del dolor de cabeza. Porque vos estás tomando esto, tomando a veces, a veces hay aspiradores que llegan más rápido por la nariz, hay otros subcutáneos, hay otras opciones. Uno está siempre corriendo atrás del dolor de cabeza, tratando de que el remedio actúe lo más rápidamente posible, pero igual parte de la crisis ya es inevitable. Claro, la idea sería evitar. Bueno, el que está con dolor de cabeza es el productor que nos grita pausa, pausa, que se les va de tiempo todo el programa. Pero bueno, quedó claro de que hay que consultar, que hoy en día hay diagnóstico y hay tratamiento. Efectivamente. Bueno, muchas gracias Alejandro por venir. Y bueno, seguimos contestando las preguntas que nos están llegando de neurología. Nosotros te las enviamos a vos. Bueno, fantástico. Nos vamos a la pausa. Gracias. Gracias.